Pruebas. Para ver, crear y eliminar las pruebas o exámenes, así como asignarlo a estudiantes, hay que utilizar la pestaña Pruebas en el panel Tutorizar. La vista predeterminada muestra la lista de todos los exámenes o pruebas en una clase seleccionada, con una serie de opciones para configurar la visibilidad, desactivar cuando sea necesario y ver el informe de los estudiantes que han realizado la prueba. Para gestionar pruebas en clases y grupos de colibrí hay que iniciar sesión como tutor o administrador. Vamos a crear una nueva prueba. Para ello, siga los siguientes pasos. Haga clic en el botón Nueva Prueba. Ingrese el título de la prueba. Seleccione la cantidad de preguntas que desea integrar a la prueba. Seleccione el canal del cual desea integrar la prueba. Explore en el árbol de temas propuesto del canal seleccionado. Es importante que las pruebas deben ser creadas previamente en colibrí estudio e importadas al canal seleccionado de colibrí local. De ser así, se mostrarán en un listado desde la ventana de Crear Nueva Prueba. Seguimos explorando en el árbol del canal seleccionado hasta llegar a la prueba destinada a integrar a la lección. Una vez se muestra en pantalla la lista de pruebas integradas al canal, seleccione en la casilla de verificación la prueba a integrar a la lección. Haga clic en la opción Continuar. Posteriormente, se mostrará una vista previa de la prueba con detalles, cantidad de preguntas y la definición del orden de las preguntas, que puede ser aleatorio o fijo. Asimismo, cada una de las preguntas con su respectiva respuesta. Haga clic en la opción Finalizar. Una vez creada la prueba, se mostrará en la lista de pruebas existentes. Haga clic en la prueba creada para abrir prueba, visualizar los destinatarios, promedio de puntuación, orden de preguntas y las preguntas seleccionadas previamente. Asimismo, en opciones, puede seleccionar la opción Editar detalles, copiar prueba o eliminarlo. FISA y salar a la CIDA. Haga clic en la CIDA. SIGUEL LOS NANJONISMOS.